Bueno, vamos a hablar de Federico Jiménez Losantos, que ha vuelto a nombrarme, yo esta vez no he hecho nada, yo esta vez no he hecho nada, a mi me ha nombrado así, de gratis, vale, me ha insultado, otra vez, un insulto bastante grave, por cierto, pero bueno, yo creo en la libertad de expresión Federico, así que, puedes llamarme lo que quieras, de verdad. Ahora, vamos a ver lo que ha dicho Federico y lo comentamos, bueno, porque huelga decir que Federico sigue con su cruzada anti-Vox, vale, está obsesionado, sigue con el yunque, que si Vox esto, que si Vox lo otro, ya sabemos que Federico es el mejor aliado del Partido Socialista, vale, y del Partido Popular también, que al final sabéis que es lo mismo, no, PP-PSOE la misma mierda es, pues ahí está Federico, que como sabemos que en su medio de comunicación recibe publicidad institucional, del Partido Popular, pues, claro, no se puede morder la mano que le da uno de comer, ¿verdad Federico? Vamos a ver. Claro, esto debe ser el sindicato este que dice, tiene un sindicato comunistoide, grotesco, que responde a una idea entre clerical y gilipuertas, bueno, falangista, o sea, Voxade, o sea, que las empresas... ¿Qué obsesión tiene con Voxade, tío? ¿Qué perra tiene con Voxade? Pero, por favor, quiere y pásate, señor, con Voxade, Dios mío. Las empresas pertenecen a los trabajadores, esto es el dogma del sindicato de Vox, llamado Solidaridad, ni que Solidaridad hubiera sido un sindicato comunista, era el de Lech Malesa, Mawensa, como dicen los polacos, pero ¿cómo que las empresas pertenecen a los trabajadores? Bueno, no dijo eso, dijo que Telefónica pertenece a los trabajadores, creo recordar, no a las empresas en general, y teniendo en cuenta que Telefónica se creó con un capital estatal, porque era pública, hombre. Es como los tontos, que cuando cogen un tema no lo sueltan. Sí, efectivamente. Entonces, Vox no pertenece a Vascal, pertenece al Vedela, que... ¿Es que Vox no pertenece a Vascal? ¿En qué momento se ha dicho que Vox pertenezca a Vascal? Si precisamente se dice que Vox pertenece a sus votantes, a los afiliados, en fin, Federico, vaya comparación de mierda has hecho. Cierra la puerta en bambú, que no pagan la cuota por la crisis, pero si el último que dijeron fue que le sobraban 11 millones de la Fundación Disenso para alfombrar sus grandes proyectos internacionales. A mí esto ya me empieza a cabrear, lo de los 11 millones de la Fundación Disenso, que tanto este como Macangrena o Lona están obsesionados, porque es que ninguno de estos habla de las fundaciones del PP, ¿vale? Habla de FAES, habla del dinero que desvía al PP a FAES, que son unos cuantos millones también. Habla de las fundaciones del PSOE, que tiene como 6 o 7 fundaciones. No solo tiene la Fundación Pablo Iglesias, tiene un cojón de fundaciones y a todas ellas va dinero del PSOE. ¿De por qué te fijas solo en la de Vox? ¿Por qué te molestas solo en la Fundación de Vox, coño? ¿Ha salido algo ilegal de disenso? ¿Ha salido algo? Pues te ha callado ya la puta boca, denunciándola al jugado donde haya que denunciarlo. Bueno, aquí tenéis mi video por si queréis colaborar con las Causa Fachel, con lo que podáis o lo que queráis. ¿Pero qué quedamos? ¿Sobra dinero o falta dinero? Que no pagan por la crisis, pero si Vox era la gente más fiel que había, hasta que el que no es fiel es Abascal, bueno, perdón, va a tener el tercer niño, o sea que algo de fidelidad hay. Yo siempre digo lo mismo. Ahora viene, ahora viene. Vamos a ver, mira, Federico, a mí me hace muchísima gracia que precisamente tú, precisamente tú me llamas a mí odiador profesional. Tú, tío, tú, que eres un hater profesional que me parece de puta madre, sé que a mí me gustaste así, siendo un hater. Pero precisamente tú, tío, que eres el creador de todos los motes que tienen todos los políticos en este país. Me llames a mí, odiador profesional, y por favor, deja de ser como Antonio Naranjo, deja de decir los infobloggers, como si hubiera muchos, ¿vale? Infobloggers solo hay uno, que soy yo, ¿vale? Lo digo para aclararlo. Bueno, me ha llamado Manguta, yo no sabía lo que era Manguta, por lo visto Manguta es un ladrón. Mira, Federico, yo creo en la libertad de expresión, pero igual que tú has demandado a Iván Espinosa de los Monteros por decir que tu medio de comunicación está en la ruina, no tiene problemas económicos. Hombre, a ver si eres capaz de demostrar que yo me he llevado un solo euro que no me pertenezca. ¿Eres capaz de demostrar que yo soy un Manguta? ¿Que yo soy un ladrón? ¿Eres capaz de demostrar eso? Porque bueno, si tú me llamas Manguta, te lo llamo yo también, ¿vale? Estamos en igualdad de condiciones, tú me llamas Manguta, yo te llamo Manguta, ¿vale? Y ya está. No tengo ninguna prueba, pero bueno, como tú tampoco, pues nos lo podemos llamar, ¿no? Libertad de expresión, ¿no, Federico? Y eso de cuarta, hombre, de cuarta... Hombre, no sé yo qué decirte, Federico, que tú, yo sé que tú tienes una trayectoria y tienes tal, pero... Tú sabes, vosotros sabéis la cantidad de oyentes que está perdiendo Federico Gimelos Santos. Tela, ¿eh? Y tú tienes que mantener un plató, un edificio, unos trabajadores, un accionariado, una junta... Yo no. Yo soy yo y mi cámara, Federico. Por eso te revientan tantísimo, te revientan tantísimo los infobloggers. Los infobloggers, imagino que se refirirá a mí y a los youtubers en general, pero di youtubers. Infobloggers solo hay uno, ¿vale? Los infobloggers lo que te molesta es que mucha de la gente que te escuchas está yendo a nosotros. Porque tú sabes de sobra que la gente que a mí me ve no es solo gente joven. De hecho, gente joven es el porcentaje más pequeño de gente que me ve. O sea, a mí me ve gente... Mi mayor público, mi mayor target de público es de 45 para arriba, ¿eh? De 45 para arriba. Y de 60, señores y señoras de 60, 70 años, que son los que te escuchaban a ti y ahora se están viniendo a mí. O sea, eso es lo que te revienta. ¿Vale, Federico Jiménez Losantos? Pero bueno, seré un manguta. Claro, seré un manguta porque te estoy robando la audiencia. Igual te refieres a eso. Insultan, te ponen verde. A mí eso me da absolutamente igual. Hombre, no te da tan igual cuando estás hablando de mí. No te está dando... Y yo no te pongo verde, perdona. Yo no te he insultado nunca, ¿eh? Yo no te he insultado nunca, Federico. No me están poniendo verde. El único que pones verde eres tú. Que me has llamado imbécil, idiota, manguta y de todo. Yo no te he insultado nunca. Porque por suerte, todavía tengo respeto por la tercera edad. ¿Vale? Entonces, a ti no te he insultado nunca. Necesitamos un PP fuerte y un Vox fuerte para echar a Sánchez. Ah, ¿y tú estás contribuyendo a eso? ¿Tú te crees que haciendo lo que haces todos los días contra Vox, estás contribuyendo a que haya un Vox fuerte? Pues tú sabes. Lo que a ti te pasa, Federico, es que no puedes vivir con la culpa de ser uno de los principales culpables de que pasara lo que pasó el 23 de julio. ¿Vale? De contribuir a esa campaña de mierda del voto útil que hizo perder un huevo de escaños a la alternativa. Porque se concentró un montón de votos en el PP y al PP le sobraron votos que no se tradujeron en escaños. ¿Vale? Y esa fue la razón por la que estamos sufriendo a Sánchez. Tú eres uno de los principales culpables de por qué estamos sufriendo a Sánchez. Aquí no quieras culpar ahora a los infobloggers. ¿Vale? Porque si algo hemos hecho los infobloggers es precisamente juntar gente a la alternativa. ¿Vale? Y retener el mayor número de gente en Vox para que no se fueran al PP porque al PP le iban a sobrar votos. Como al final pasó. Entonces ya está. Yo no soy ningún manguta, Federico. No sé si con manguta te has referido a ladrón. No sé qué más acepciones tiene manguta. Pero yo lo he buscado y manguta es un ladrón. Un delincuente. Yo no he recibido un solo euro de dinero público. Jamás. Jamás. Y por supuesto de ningún partido. Tampoco he recibido jamás dinero de ningún partido. Pues ya me empiezo a cansar, ¿eh? Por ejemplo, está aquí Inventoño. Inventoño Abad. Inventoño Abad. Que está con sus bulos de siempre. Dice... Me dicen que hay información muy sabrosa sobre infobloggers, sobre mí, que se difundirá los próximos días. Esto es como cuando Inventoño estuvo en Don Benito, en mi pueblo, y dijo que tenía información sobre mí que iba a sacar. Estoy esperando todavía. Hace ya no sé cuántos meses de eso. Te voy a estar esperando. Toño. Si tú sacas algo que demuestre que yo me he llevado algo que no me pertenece, un solo euro, te doy 50.000 euros. En mano. Pero en mano, ¿eh? Me das un número de cuenta y yo te ingreso 50.000 euros. Si sale alguna información de esas que dices. Spoiler. No va a salir nada. Porque no tengo nada que ocultar. Es que el problema... Estáis tan desquiciados. Estáis todos tan desquiciados conmigo. Porque sabéis que soy una persona limpia y cristalina. O sea, yo no tengo absolutamente nada que ocultar. Nada. Nada. Absolutamente nada. Y eso es lo que os revienta. Que seguramente estáis todo el día. Incluso ciertos periódicos están todo el día intentando a ver si me encuentran algo. Y como saben que no me encuentran... Y como que no pueden sacarme nada. Están desesperados. A ver si somos capaces de sacarle algo a Infoblogger. A este que es un agitador. Para hundirle. No podéis. No podéis. No podéis porque soy la persona con el pasado más limpio que te puedas encontrar. ¿Vale? Básicamente porque yo antes de ser youtuber estaba trabajando en una oficina. Tranquilamente siendo community manager de una empresa. Ese es mi pasado. Cuidado que ese muerto de hambre. Con tal de pillar 50.000 euros. Lo inventa con yao como sea cara revolviéndose de la risa. No me extrañaría. En fin. Bueno, pues eso. Federico. Que yo entiendo que estén nerviosos. Porque al final las nuevas generaciones vienen pisando fuerte. Pero... Yo te voy a contestar. Cada vez que me menciones te voy a contestar. Federico. Me molesta que estemos en este beef tan absurdo. Pero bueno. A ver. Es lo que hay. Es lo que hay. Federico. Si tú me llamas Manguta. Pues yo te llamo... Nada. Yo no te llamo nada. Porque yo soy... Tengo bastante más educación que tú. Aunque no lo parezca. Aunque no lo parezca. En fin. Chicos. Pues ya veis como está la gente en este país. Están todos desesperados. Y Federico. Pues a ver. Si tanto quieres que haya un PP fuerte y un Vox fuerte. Pues... Contribuye a ello. Contribuye a ello. Pues eso. Federico. Que eres un pesado. Punto.